Hola que tal amigos, muy buenos días, bienvenidos a este episodio de la tiendita ahorita se ve un poco oscuro porque acabamos de abrir el negocio ya que acabo de llegar la coca déjenme prender la luz listo ya queda la luz, chequense amigos, acabo de llegar la coca, pedimos poco son dos retornables de 3 litros, una fuenta de 3 litros, una retornable de litro 1 cuarto y dos retornables de 2 y medio, eso fue lo único que pedimos para rellenar nuestro refri el día de hoy el día de hoy es sábado y pues vamos a aprovechar este día desde tempranito ahorita me voy a ir a bañar y después les muestro que regresamos a abrir la tienda y pues por suerte amigos miren ya rellenamos un poco sabritas sabritas era un proveedor que no teníamos ahorita y ya pudimos nuevamente invertirle a este exhibidor y chequense así es como está la tienda a lo mejor si se ve un poco pues vacía pero pues ahí vamos echándole ganas amigos y aquí es donde ustedes han visto que hacemos las transmisiones ahí tenemos nuestra vitrina tenemos allá pues más mercancía la parte de arriba parte de abajo y bueno pues vamos a iniciar porque pues hoy es día sábado y la gente como a las 9 de la mañana empieza a salir por el desayuno y lo que compran aquí es el refresco y de momento las galletas y vamos a abrir sale y bueno aquí está amigos nuestra moto que ya les había platicado que no las quitaron de hecho acá todavía tiene el sello que le pusieron y ya no se le quitó un sello que ellos le ponen y también acá me la pintaron porque le pusieron un código en esta parte y aunque la lleve al auto lavado la llevamos a lavar la moto este no le pudieron quitar bien esto a ver si en estos días le vuelvo a dar otra pasada con jabón y a ver si ya se le quita así es que amigos pues vamos echarnos una bañadita y ahorita nos vemos pues listo amigos ahora si ya nos fuimos a bañar y ya estamos preparados para abrir la tiendita el día de hoy hoy es sabadito y vamos a comenzar labores aquí en el negocio con jabón y ya está Gracias. 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 De largo, pepino, sandía, menta. ¿De pepino? ¿De pepino? ¿La puedo abrir? Sí. Esta se la enseñe a ustedes. Es para cortarme yo mi pelo. Ajá. Ya no voy a la pelo, que ya no quieren. ¿Cuál es la espiruma? 200 por esta. Para que... Sí. No tengo en cuenta. No digo que no la venda, pero... Ajá. No tengo en cuenta. Así luego me quiero rasurar ya. Ajá. Sí, ahora estuvimos haciendo ahí. Así que yo solito le hago al... ¿A poco así se lo corta usted? A veces sí. Ajá. A veces sí. Por eso luego está disparejón. Ajá. Pero sí este... Tendré yo la mía nomás que luego se atascó. No sé qué le pasó. Ah, tenía usted su máquina. Sí. Pero ya después ya me empezó a jalar el... Se atoran. Se atoran. Se atoran. Sí. Sí, nosotros porque ya estuvimos escombrando allá atrás el patio. Ajá. Ya tenemos un montón de cosas ahí. Y también la vitrina también ya la... Ah, lo que vi que se las estaban... Las estaban ahí. Sí. Es que tenemos varios modos ahí arriba pero... No, no están estorbando. Sí. Un golpe salvo. Sí. Ya nos dejan algo así. No te vayas. No te vayas. Viste viva el rato, ¿no? Vaya el ratito. Vaya el ratito. Vaya el ratito. Sí. Sí. Vaya el ratito. Vaya el ratito. Vaya la Natura. Vaya el ratito. Así era. ¡Gracias!